Ya tengo que bajar el pérdido Vídeo, fiesta, inauguración Hermana, un chico, vaya, que... ¡Aca de coer! ¡Cristina, Pati, cocorro! Oye, mire, que también Pati, que ya que me va a enseñar esto, no te lo dedico Y para la Guio, coño, la Guio, de verdad La Guio, la Cristina, Maica, para toda la Peña de Ávila, Cosla, Conexion, Arganda City Para mi mamá, para mi mamá Felicia Conexion Para todo el mundo Para los pobres, para los altos, para los muy bajos Venga, chavales Vamos a hacerlo todo La fiesta con menos personas que la vista rápida En el medio de YouTube Esto es como, a ver, bueno, así empieza, pero no se sabe cómo se acaba No, para todo No es por nada, pero se nos va a acabar el alcohol es breve ya Ya no tengo oído mía Una, dos, dos, dos Por Edimburgo, Escocia Por nosotros, por ti, por mí y por Sipo Y por todo mi compañero Es verdad Por ti, por mí y por Sipo Por ti, mira Por ti, no es Por ti, por mí y por Sipo Por Sipo, ya Y ya tengo calor, eh Sí Bueno, mañana podemos tirarlo durmiendo todo el día Yo necesito más limón o más algo No es por nada, pero tienes que hacer que esto funcione O sea, tenemos un home cinema de puta madre Pero tenemos dos compañeros de piso que son informáticos inútiles No tienes ni puta idea El madrileño, el madrileño renegado Yo soy peruano, yo soy peruano No, no es guay, es peruano ¿Tú tienes la cara? La cara tendrás de allí Pero el acento que tienes de aquí De Madrid De aquí, de Madrid De aquí De aquí De aquí Que es un típico de Madrid, eso No, se pide a la olla No sabes ni dónde estás No soy yo, es de tequila Huele a maiz, huele a maiz Huele a maiz ¿Dónde estoy? Ah, también te digo huele a maiz Tengo mucho dinero Yo quiero una maiz Quiero una maiz Por la pasta Justo aquí Por la past Sí, la pasta ¿No aparece? ¡Me lo debes!, ¡Debes!, ¿Debes? ¡The one to love! Dirímos un día con estas chicas Bueno vamos a cortar ya la conexión Un año que nos queda aquí Parece que en verdad un año Todavía, 10 meses No te quieras flipar el cható Me quido con el pelo que te queda del pisaparte No te quiero flipar el chato. No bailas de pega con el pelo. Mis amigas me conocen. Sabes que lo mío con el pelo es muy típico. Sobre todo bailando. Siempre están... Tía. Porque te flipo un guión con la cabeza. Vamos a ir a la tía. Habitándolo todo. Venga que va a hacer una exclusiva para Youtube. Dancing Dancing. Baila tú. Baila tú. Baila tú. ¿Qué haces? Sí. Sí, pequeñas. Lo que a muchos les gustaría hacer. Entonces os mola, ¿eh? Pues os jodéis. Que la tenéis a 1791 kilómetros. ¿Quieres andar en los ojos? Y nosotros al lado. Mírale cómo ha tenido que saltar aquí el pequeño. Y nosotros al lado. Cuidado, ¿eh? Yo creo que yo ya no me acuerdo de Madrid. Yo ya no me acuerdo de nada. Viva Esconcia y olé. Y olé. Por cierto, a mi hermana le preguntó. Me han enseñado la cola, tío. La cola naranjas. Le dije, ¿llevas algo debajo de los pantalones? Dice, ¿quieres verlo? Le dije, por supuesto. Y me hizo taca-pum. La tenía así, hacía mazo de frío, pero... Pero la tenía pequeña. Tenerla pequeña es típico en Escocia, es una pena. No pasa nada. Directamente no nos follamos a escoceses y ya está. Ya está, escoceses eliminados. Nada de pigmeos, patacagas. No, pigmeos, lagartijas, patacagas, no. Nada. Nada. Bueno, lagartas. Que sí. A ver si venís a vernos. Autóctonos de la zona, descartados. Nada, nada de monís. Bueno, hasta el siguiente chupito. Bye bye. Bye bye.